¿Por qué? No va a ganar a despensazos. La gente de Fresnillo está consciente, tiene dignidad y Morena va a ganar la elección. Informamos también que cuando llegamos salió corriente, corriendo gente con camiseta del PRI en los carros del PRI. Salieron corriendo, nos dejaron aquí, salieron como delincuentes, como lo que son. Ahí está la prueba, por eso salieron corriendo. Amigos, amigas, les hacemos el llamado. Ayúdenos, Morena, este próximo 5 de junio hay que abortar con libertad. Y no como lo hacen estos cuates, queriendo comprar las conciencias ciudadanas. Buenas tardes, vengan, aquí estamos en la lienzo Charro, en Fresnillo, atrás de donde es las instalaciones de la feria. Aquí estamos para que se lleven sus despensas. Esta es la despensas del PRI. ¡Bien, frota! ¡Bien, frota! ¡Bien, frota! ¡Bien, frota! ¡Bien, frota! ¡Grábala! 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 Manténla grabada. ¡Grábala todo! ¡Grábala todo! No, no agregas. No agregas. Somos de prensa. Somos de prensa. A ver, no, no, no. A ver, tú dijiste que nada más ibas a tomar. Tú dijiste que nada más ibas y tú eras el único. Y luego, ¿qué pasó? No, no, no. A ver, a ver, señor. A ver. Usted fue el juicio y lo cumplió. Dijo que nada más ibas a tomar. Quiero que salga toda la gente. Por favor. Ya. Por favor. No, dijeron que prensa. Dijeron que prensa. Mira, allá están las personas. Están en la opción privada. Pero es que me dijeron a mí que... Por favor. Y están aparte todos ellos. Y no tienen por qué estar aquí. Por favor. ¿Por qué el señor del instituto? No, es que el señor del instituto... No, es que el señor del instituto me empezó a tomar fotos y me dijo que estaba en propiedad privada. Y que él me exigió a que me saliera. Bueno, que los medios tomen nota de que fueron agredidos. No nos pueden agredir así. No nos pueden agredir así. No. Grábala bien, Jesús. Y al del IES, ¿por qué le está diciendo? No, no, no. Y al del IES, ¿por qué es el que le está dando consejos? Sí, el del IES. El del IES es el que lo está orientando. Para que se den cuenta los medios, la... Para que se den cuenta los medios, la clase... Exacto. Las autoridades del IES, la corrupción que hay con las autoridades del IES, que son los que aconsejaron a la señora que lo sacara agresivamente a ustedes, a los medios, que jaloneó a la candidata y que le autorizó a cerrar para que nadie entrara y diera... Y que también los medios fueron agredidos. Yo creo que no. Esto es una prueba más que suficiente.